Buenas gente, ¿cómo andan? Espero que anden muy bien. Hoy les traigo lo que viene a ser el comienzo de una probable nueva serie en la cual vamos a empezar a reaccionar a lo que viene a ser jugadores profesionales. Lo que me gustaría que hagan en lo que viene a ser este comienzo nuevo de serie sería que ustedes me vayan dejando en los comentarios qué es lo que quieren que reaccione para el próximo video. Pueden ser jugadores profesionales, pueden ser jugadores que, qué sé yo, se destaquen por algo como puede ser el jugador es el que hace muchos gannies y dispara en Oskop con AP que no me acuerdo el nombre ahora, creo que era Zoom o algo así. Pueden ser jugadores argentinos de CS, pueden ser jugadores, qué sé yo, graciosos, lo que sea. Compilaciones de gente consiguiendo skins, cualquier cosa. Yo lo único que quiero es que ustedes me lo dejen en los comentarios para ir viendo qué es lo que tienen ganas de ver. Así que nada, hoy vamos a empezar con lo que viene a ser el mejor jugador de 2020 nombrado por HLTV, que es Aigu. Vamos a ver sus mejores jugadores de 2020. Antes de comenzar quería recordarles que se pueden unir al Discord, que lo tienen en la descripción y que pueden participar del sorteo dejando una suscripción, un like y un comentario. Y con eso, pum, participen de todos los sorteos semanales, básicamente. Así que nada, vamos a arrancar con el idea a ver qué onda. Espero que se escuche bien. Si no, bueno, vamos a andar en problema. Oh, esta jugada... El problema acá fue electrónico. No nos vamos a mentir. Es obvio. Zai Wu, no salud, realmente, pero aún está atingidos. A mí vamos. ¿Cómo vas a hacer eso con una P250, hermano? No puede ser, te tiene que dar vergüenza. De verdad, te digo. No puede ser, amigo. No hay chance. Mirá la de Kaisa, está re tensa la de acá. Nada, nada. Pará, 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 pará. ¿Cómo es eso? Ah, bueno. Ese tiro tuvo de más. Amigos, si le pegamos un tiro por... Ey, este chabón tiene... Onda. Ustedes piensan, yo soy no, amigo. Este tipo hace cosas que yo no la voy a aparecer en mi vida. Nah, eso es feo. Amigo, what the fuck? Nah, bueno, ese... Hay un tipo con los smokes y los pro, amigo, que no sé, le encuentran bujas a los smokes, no sé qué pijasen. Que pueden disparar a través de los smokes sin problema. Es tan loco, tan desquiciado. Mirá quién tiene atrás, tiene a Device con el AP apuntándole. O sea, no es que tiene... Ah, el traste, ¿entendés? A ver cuál será. Opa. No. Ah. Yo pensaba que le iba a matar a través de esa chapa, amigo. Qué hijo de... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bienvenido a Jurassic Park. mirá como se cae de risa el culiado ey, Nivera se cae un toque, viste como juega a atar todo así oh, no vi la kill, pero bueno oh, que lindo bueno, una ahí, está bien es que es feo que juegue así ¿cómo se dice disgusting? es disgusting, literalmente, es desagradable, ahí está no, eso fue demasiado también si, pero como que lo ponen re gordo en las fotos, pero no dejate de rober ah, mierda, encima la derripe y más feo todavía a ver, perfecto casi se cayó, perfecto bueno, bueno ah, juega siempre en el mismo lugar, está bien buena pos no que buen flick, amigo vos te das cuenta, amigo, lo que te hace de este tipo es una locura es entry frag, el auper, es todo, amigo mira lo que está, está en 6 de vida el chon no, no estaba con 6 de vida, no, no estaba con 6, pero no bueno, buen cloche igual, 1m4 mira si me todo es re tenso ahí atrás y el chon ahí tranquilo como encuentra esa cabeza, amigo, así de rápido hace en la que es opa, a ver bien ok mirad, 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 está muy foco, amigo como subió así subió re rápido sabe que está ahí, amigo lo sabe 1 de HP es que sí, amigo vos no te esperas que el chabón teniendo 1 de HP nada mirad como amigo, para, para que iba la de todo ahí está amigo mirad el Nivera encima, el bicho palo a ver Apex apá se abierta Zaiwu que ya Zaiwu amigo, eso es horrible es como que no va teniendo cabeza recoit pasa a otro, así cabeza recoit, cabeza recoit Está jugando a Linebots, literalmente el chabón Contra los mejores del mundo, o sea Lovecraft, totalmente crazy Santaria, amigo, hey, a ese me gustaría reaccionar He visto un par de plays Mirá lo que juega con Laka también, amigo Es una locura, tipo Mirá cómo lo sacó a bailar, amigo Bueno, igual el otro estaba con una P, que se yo Pero lo sacó a bailar muy bien, digamos Y otro con una UMP No, mentira Qué horrible, amigo Qué feo jugar con este tiempo, amigo Yo soy pro, me dan la vida jugando en Nip Nip, niña y pijama Mirá, a través del humo me matan Así te quedás Cae una faca esa Sin sueño Por favor, amigo Mirá mi juegancita Juega re adelantado No le importa Nati Mirá lo de Broland Ahí Broland subió 10 Lucas Verde Su precio en el mercado Su precio en el mercado No Que no se... No Qué feo Amigo Lo apuntó, estuvo ahí mirándolo Lo sabía Le hizo... Amigo, qué feo Al primero lo hizo percha Al primero le puso una de... De banco Estaban los dos fieles, estaban regalines Amigo Amigo Mirá, mirá el Zagu El Auper Mirá dónde está Alta mercado te abrió Jate de joder Jate de joder Qué bien Bueno, ahí Broland Ahí está Porque le robó No, mirá un pelín donceo Broland porque le robó la ISA Amigo Se lo cago Uy, JLB Rip Qué Qué bien Che, esos tiros igual Yo no sé si ustedes quieren Hiciendo los tiros de biblioteca corta En el inferno Son medio extraños Son... Cuestionables, digamos Son polémicos Qué bien Qué bien Y el carrió Cheto Mirá cómo cuidan Qué tipo Encima en la posición Que juegan Nada que ver Contra Strally Man 1-4 contra Strally Andá, Andá Platita contra los macacos Andá, vos Juega un 1-4 contra Strally Amigo Amigo Es muy clean Es muy clean Este tipo, amigo No tiene fallo Bueno Obviamente Esto es un highlight Podemos ver Los fails también Podemos hacer una recopilación Bueno, no Hacerlo no Pero una Tipo face Y jugadas cheta Mirá ese bracito No Este es joder ¿Por qué no leí, bro? O sea Asumo que Saigu Ahí le perdía El cráneo Amigo Lo que le hizo el álbum 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 Le estaba clavando mira Y el chabón se le abrió y lo mató Se le abrió Muerto Eso es mucho, amigo Porque se ve siendo un frío Que tiene reflejo Mirá, para ganar el partido Mirá Tess se está cayendo Un toque igual Quedó regaladísimo ahí La voz ya estaba listo para jugar la siguiente ronda Opa En francés Uuuh Qué bien Qué bien Cómo se fue Ya sabía que estaba allá arriba El chabón ¿Qué? Bien Bien Bueno Mirá Menos mal, amigo Mirá Oscurlores, amigo Literalmente oscurlores Mirá No, amigo Pero contra Timbita No, contra No me acuerdo ni contra quién era, amigo Dos segundos van perdiendo, hijo Amigo, qué es Qué onda Estaban con Bui Estaban en medio Qué raro A ver No No, Faka Faka no Uuuuh El transfer en segundo de onda Amigo, pero Yo al principio cuando Todos decían ¿Quién es este año Zaiwu? Simple Yo decía Nada Simple sí o sí, amigo Pero ahora que estoy viendo esto Entiendo un toque más Porque la verdad es que no sabía muy bien No estaba muy enterado Pero mirá lo que es este tipo, amigo Es una locura Es asqueroso, amigo Porque no es que tira, qué sé yo Diez tiros y pegaba Uno Pegaba uno Y a uno Y a uno Lo mató con el poder Y a uno Desde el principio de otro Se siente que el Danua se fumó Ah, sí, sí Ok Se siente que el Danua se fumó ¿Veas sentir? No sé si llegaron a ver, le puso en el chat, ZIWU Para ZIWU por favor Amigo, esto Ahí Tense ¿Qué hacía Tense? ¿Qué hacía Tense? A ver si está tensa ZIWU Me parece que no A ver qué hace, el gordo ZIWU Ok No, se ve que el otro no tiene ni nulo interés en defusar me parece CZ Tiene que ser bueno para usar bien a CZ Míralo Amigo, cómo va tapeando Pique, pique, pique Uh, pobre Blaine A ver El entry de ZIWU Bueno, Retake No, ni siquiera Retake Mirá como... Amigo, si iba mirá 12-9 contra Complexes No es Un equipo Del barrio ¿Me entendés? Uh, casi flasheó un hombre Es Complexity ¿Me entendés? Pero está muy tenso el chumano amigo Muy tenso Ah, acá es cuando se jugaba... ¿Cuando estaban en COSO? Todavía Les voy a dejar el video en la descripción por si alguno lo quiere ver Creo que el canal se llama Vlado Part o algo así Eh, así que nada Espero que les haya gustado Que se puedan unir al Discord Que puedan participar en estos sorteos Y que me dejen algún jugador nuevo o algo en general del CSGO que ustedes quieren que reaccione en los comentarios Así que nada, nos estamos viendo en el próximo video Chau! No